Llegó el papel lindo del club Ahí, con eso no filete Si la preña es tuya Si la preña es tuya Hay un gato por ahí ¿Cuál fue la que te gustó? ¿Cuál fue la que te gustó? ¿Cuál fue la que te gustó? Todito tiene lo mismo, las dos Estoy jugando Estoy jugando Siéntate aquí Yo entiendo chulo, esto lo voy a explicar La UDC, el partido de Luis el Gallo está rifando 25 mil pesos Ya, ok Mira que simples son los pasos que tu poder ganarte esos 25 mil pesos Tu agarras, etiquetas 5 personas Y comenta ahí mismo En esos links que yo te voy a dejar ahí debajo Exacto Pero me gustaría que lo que se lo vayan a ganar sean los seguidores de nosotros Pero claro Tu me entiendes Toca algo Exacto Exacto Si se conmueven, me lo dan Pero yo sé que si tú eres que te lo ganas, algo tú me vas a dar a mí Pero más de la mitad te doy Bueno, eso yo lo sé Entonces eso nada más lo está haciendo la UDC, el partido de Luis el Gallo ¿Y cuándo es esto? El 10 de febrero ¿Y hoy estamos? ¿Y en qué metamos hoy? Estamos en enero todavía En enero Sí Nosotros queremos que los seguidores de nosotros Vean los links que yo les voy a dejar ahí abajo Entonces ustedes agarran, etiquetan 5 personas Y ya automáticamente ustedes están participando Necesito que tú seas sicario mío ¿Qué significa sicario? Sicario Un ejemplo Yo tengo una deuda con alguien O alguien tiene una deuda conmigo Yo te digo Hermano, tenga esos 30 mil pesos 40 mil pesos Y tú vas, lo matas Y vuelves y me dices Ya Jumpy, yo hice mi trabajo y yo te pago Sí, correcto Pero eso son cosas que se hacen Como hacen una gente que son especialistas en eso Que nadie lo ve Nadie vio quién fue ¿Tú sabes manejar? Yo no sé manejar No sabes manejar Yo voy a bajar ahí Y yo le voy a dar una puñal a ese hombre No, no le haga nada De ese hombre tranquilo No le haga nada ¿Qué hago entonces? No le haga nada Después de una galleta Un galletón por allá No hay problema Yo pongo siempre a la gente en buen nivel Míralo ahí donde Mira lo que vamos a hacer Yo voy a bajar Sí Le voy a dar por la cabeza con el bate No le de Tú te vas a parar pasito En el carro Me vas a recoger y nos vamos Oíste No lo hagas señor Ay dios señor Que no lo hagas señor Está bien, está bien Señor yo estoy quedando demasiado Yo estoy luchando con tronco de valla onda Mira lo que me encontré hoy aquí adentro en el carro Sí Porque aquí Tú 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 Dime a ver mi hermano Dime a ver Tranquilito Susuete ahí que te quiero hacer una pregunta Todo bajo control Tranquilo Leopo, tú sabes quién es No Ni de dónde es esa careta Ay, pero miren allá, esta gracia eso es donde en salcedo en salcedo yo soy jeffres caño de representación de los titanes y esa careta es la de nosotros pero él no va a orientar sobre esa careta y sobre los titanes no va a hablar a nosotros ahora mismo nosotros somos un grupo que nos dedicamos a la cultura y eso ahora también nos dedicamos a lo que el bien social y donaciones y cosas también qué día del año es que empieza el carnaval y cuando se termina mira nosotros tenemos una particularidad que nosotros somos el único carnaval en república dominicana que inicia el primer domingo de febrero y termina dos en la segunda semana de marzo o sea nosotros duramos dos semanas de poder que todo el mundo siempre cuando todo el mundo acaba ustedes siguen dos semanas más y aparte de la de la careta que vestimenta usan porque yo supongo tiene con su careta y viene nosotros usamos trajes hechos de de papel grepe de papel grepe acorde a los colores de la careta de amor y la leyenda mira pero está bonita león y esto mira yo no sé lo que es como que no eso viene siendo como pero no te escucho pero ya coño tomate no tiene que irte con la máscara puesta talla leo nunca perdí a lo total o coño sabroso el diablo cuando salí contigo o no ponte la vaina y nos vamos a tallar hombre chulo la invitación está hecha vamos para el carnaval más colorido y premiado para el carnaval de salcedo cuando cuando eso es ahora en febrero está bien intermedia me dice la habitación no le hicieron los titanes y nos fuimos entonces vaya tiene producto no hay ahora no atiende adelante no fuimos para salcedo con los titanes para el carnaval más colorido del país hay otro comentario tú sabes yo tuve por aquí por el barrio tuve hablando con todo vecino tú me entiendes y le pregunté sobre ti eso es cosa que tiene que quedar íntimo entre nosotros me entiendes él me dijo que él tiene una becerra por aquí amarrado y que él te ha visto que tú siempre vas y pones un banquito atrás de la becerra y que para cubrirse la yo no sé yo le dije mira esas son cosas íntimas que yo no quiero que tú me digas de nada de eso y no eso no es verdad porque yo ni el pie mismo mío no lo puche a la cama ni a un motor sí por los romantimos así que le digan que le hablo mucho mucho embuste mucho embuste mejor que tú pones como un banquito para cogerle la becerra no señor no señor tú sabes que esas son gente a lo mejor que quieren hacerte daño la gente segura de los campos de la jorona de los campos nunca han salido un pueblo a civilizar entonces que tú opinas que se puede hacer en este caso con lo que me dijeron no no llevese de mí de mí que se tiene que llevar sobre eso no porque yo le digo a la familia mía es hermano que yo voy a morir en mi ley como me querían mi padre y mi madre yo saqué voy a morir en mi ley que le pesaba mucho su falda sus rotos su plomo y así yo quede yo voy a morir en mi ley y sin hambre porque yo nunca comí solo en aquel tiempo usted venía de los trabajos y esta gente de estos antecesores tiempo atrás amigo tenga un jarro de leche si no un pedazo de antecesores de antiguas de aquel entonces atrás de aquel entonces atrás antecesores en que el entonces atrás a mayores viejos ya español verdad no que eran de ese tiempo atrás no sea español que tú me lo estás diciendo antecesores del tiempo del tiempo atrás del tiempo atrás o sea como viajar en el futuro tú dices como viajar en el futuro no que era gente de plomo plomo eso de batería no, no, plomo del que tenían o plomo de pitón o no entiendo de pliecame bien para entender gente de plomo que eran seria, a gente seria, gente seria responsable yืan comentar, se ver y comenzar, si, claro, el era, eh, como, Invencion, 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 Nita de él, le llevaba sacos, esas cosas, si, ah, pero, cuando viene a ver ese hombre ha hecho muchísimos cuartos, y lo tiene guardado, no, no, eso hace tiempo, eso era cuando Cuca bailaba, quien Cuca? No, era historia del tiempo atrás cuando Cuca bailaba, o sea, por aquí, había un bar que Cuca bailaba, tu dices, esas son historias, historias, del tiempo atrás, ok, sabes, entonces él le llevaba sacos, se sacó, si él amanecía tener la caña en los montes, antes le agarraron a la noche en los montes, como un primitivo de eso, tirado, así, y le importó una cosa como la otra, así se quedó, y yo le digo, yo tengo mucha amistad, yo no puedo estar, que quiera venir una amistad de mía y vea todo eso, bro, que toda esa que erosidad, ah, no, lío, ah, vamos a dar un brinco y para que te vea cómo está ahí, tirado, todo cagado borracho, con una trapera, si, ahí está, ahí mismo, si, ahí mismo, si, ahí mismo, si, que vayamos allá, mire cómo llevará todo la letrina, de yo, estaba buenita, de engancharle cosas encima, la de fondo, y que es una letrina, una letrina, y que se hace ahí, ahí era que se evacuaba, mire conmigo, que lo que evacuaba, eh, que lo que evacuaba, hacer su necesidad, o sea, lavar y planchar, no, eh, eh, de evacuar, de evacuar, cagar, sí, ah, cagar, 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 aquí en adelante, calla, déjame, que yo hable toda la mierda que yo quiera, pero mira adelante tú, no quiero problema.